El Ministerio de Protección anunció esta noche que hay dos nuevos casos de personas contagiadas con la gripa tipo A. El Ministro de Protección dice que no es necesario revelar la ciudad en la que están los contagiados. María Camila Hernández. María Cristina, lo único que está claro es que no están en Bogotá, que las dos personas están bien y que una de ellas contrajo la enfermedad en una visita a la Florida en Estados Unidos. El Ministro de Protección Social reportó dos nuevos casos de influenza tipo A H1N1 en el país. Aunque no dijo en qué ciudades se encuentran los pacientes, aseguró que los dos están estables. El Instituto Nacional de Salud ha seguido procesando muestras, puesto que ya tenemos la prueba acá en Colombia y logramos confirmar dos casos más de personas que tienen el virus en Colombia. Palacio informó que una de las dos personas estuvo fuera de Colombia, en el estado de la Florida, Estados Unidos. La otra, al parecer, se contagió en el país. Son pacientes de fuera de Bogotá. Uno de ellos tenemos la confirmación que estuvo en la Florida con alguna sintomatología. Palacio aseguró que los dos contagiados se encuentran en sus casas y aún no han requerido ningún medicamento. Sin embargo, están en control permanente por parte de las autoridades médicas. La confirmación de la presencia de la enfermedad fue lograda por el Instituto Nacional de Salud a través de pruebas estandarizadas. De 40 muestras, dos resultaron positivas. Están sin ningún inconveniente, no han requerido ni siquiera hospitalización. El paciente fue un hombre que había viajado a México y vive en Zipaquirá. Hoy ya se encuentra fuera de peligro.